Cuando regresábamos muy cansados Me dije esto, sería duro Y cuando estaba fuera de lo que pasaba Me dijiste, es suficiente Oh, sé que este amor no suele Pero no podemos sacarlo de aquí Luces apagar y cerrar todo No sabremos hasta los problemas borrar No te alejes y mírame ya Dicen que duele el amor, probémoslo ya Cuando regresábamos muy cansados Jesús, me dije esto, sería duro Y hoy, si te sientes mal Dime algo que lo pueda explicar Luces apagar y cerrar todo No sabremos hasta los problemas borrar No te alejes y mírame ya Dicen que duele el amor, probémoslo ya Dicen que duele el amor, probémoslo ya ru-luces apagar y cerrar todo No sabremos hasta los problemas borrar No te alejes y mírame ya Dicen que duele el amor, probémoslo ya Dicen que duele el amor, probémoslo ya